Sección de bichos que te mueres Estos son gusanos de seda Estos son los que aparecen ahí colegados Estos son los que habíamos visto el otro día Esto no sé qué cojones es Pero es asqueroso Y estos ya están vivos Ah, hay otra cosa Muy asquerosa Bueno, no, la niña no es asquerosa Hello Y aquí tenemos anguilas Y esto va en honor a Lau Porque anguila aquí se llama Lau